Vegachí continúa proyectándose como la capital del nordeste antioqueño. Ahora los más grandes empresarios del país eligen nuestro terruño para desarrollar los mejores proyectos, como el de la reforestación que iniciará en las próximas semanas. Con representantes de los diferentes grupos e instituciones del municipio, se realizó una interesante y agradable socialización, en la que la empresa Tablemak informó a la comunidad sobre el proyecto de reforestación que se ejecutará en este territorio. Todos los asistentes se mostraron bastante interesados por el gran impacto que puede tener para nuestra población. Tablemak es una empresa que piensa como un buen vecino, es una empresa que desarrolla proyectos forestales en diferentes zonas del país y cuando inicia un proyecto forestal, es decir, cuando decidimos plantar un área considerable de pino, eucalipto, regularmente lo que hacemos como buen vecino es convocar a nuestros vecinos y contarles quiénes somos y de qué se trata el proyecto que vamos a arrancar. Lo que vamos a hacer hoy en este foro de presentación del proyecto forestal Río Grande es precisamente eso. Hemos convocado desde el alcalde, sus secretarios de despacho, líderes comunitarios, religiosos, de policía, cívicos, etcétera, para contarles un poco quiénes somos y qué vamos a hacer. Esta empresa tiene proyectado plantar 700 hectáreas de eucalipto en un periodo aproximadamente de dos años. El eucalipto es un insumo importantísimo para todo lo que tenemos en el hogar y en la industria. Si tú haces un recuento de lo que tienen en tu casa o en sus casas y empiezan a considerar desde los muebles, las camas, los pisos, los techos, el papel de servilleta, el papel donde va el pan, el papel del cuaderno donde estudian sus hijos, todo eso está elaborado, todo ese papel, todos esos materiales, todos esos muebles están elaborados en su mayoría de pino o eucalipto. Para el equipo de trabajo de TableMAC es completamente fundamental tener la aprobación y recibir las sugerencias de la comunidad. Uno de los principios de ser buen vecino es comunicarse con los vecinos. Si nosotros le contamos a nuestros vecinos quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer aquí en este bello municipio de Vegachí, estoy seguro que lo primero que estamos haciendo es acercándonos. Si nos acercamos, consolidamos y fortalecemos las relaciones y si tenemos relaciones consolidadas y fuertes, vamos a poder prevenir o resolver conflictos de una manera amigable. En el futuro vamos a podernos comunicar y la compañía se va a poder insertar al desarrollo local, sin reemplazar el papel del Estado y obviamente sin reemplazar el papel de la familia. Vamos a proponerles a la comunidad de Vegachí, por ejemplo, desde un concurso municipal de cuento y dibujo sobre el bosque, hasta una formación en elaboración de proyectos comunitarios, pasando por la realización de unas encuestas para conocer un poco mejor a nuestros vecinos, la entrega de un periódico que la compañía produce y comparte con sus vecinos, donde se divulgan todas nuestras actividades y también la de los vecinos. Es decir, aquí vamos a estar no solo cultivando estas plantaciones de eucalipto, sino haciendo presencia con las autoridades y los líderes de la comunidad. No solo impactarán a esta zona de nuestro territorio, ya tienen experiencia en diferentes zonas del país. Bueno, los proyectos forestales de Tabletmá benefician a muchísimas comunidades en diferentes latitudes del país, municipios del departamento de Caldas, del departamento del Tolima, del nordeste antioqueño como Yolombó, como Amalfi, del norte antioqueño como Yarumal, por ejemplo, y Santa Rosa de Oso son algunos de los que se benefician de este tipo de iniciativas empresariales. Entre sus beneficios estará la oferta de empleo, que beneficiará a 150 habitantes del municipio.